Dando cumplimiento al programa La Personería en tu Corregimiento, este ente de control se trasladó hasta Cisnero, donde tuvieron la oportunidad de dar a conocer su oferta institucional a toda esta comunidad. El objetivo principal, conocer de primera mano las quejas que tiene la comunidad alejada de la zona urbana del distrito, la cual por su difícil desplazamiento no puede acercarse hasta las oficinas del ente de control. Que las personas de los Corregimientos conozcan que existe una personería, que existe alguien que las defiende y que a veces por dificultades de transporte, falta de dinero, no pueden acudir a la sede central. Por eso nos trasladamos un día para acá, ojalá esto fuera cada semana, nos gustaría hacerlo, pero presupuestalmente no podemos. Pero lo estamos haciendo, aunque una vez en el semestre, para que la gente conozca todo lo que hace la personería. Igualmente las personas utilicen los servicios de la personería y a través de nosotros tratar de darles soluciones a algunos de los problemas que aquejan a estos Corregimientos que están muy olvidados por los diferentes gobiernos. Una de las quejas presentadas por parte de la comunidad de Cisnero fue la contaminación que ocurre el momento en el río de esta zona, por motivo que el mismo se ha convertido en el desecho de basura de algunos habitantes. Falta de atención por parte del Estado al Corregimiento. Acabamos de palpar una situación bastante difícil aquí, y es que se están contaminando los ríos que pasan por Cisnero, como Pepitas y Dagua, en el sentido de que han convertido la orilla del río en un botadero de desecho sólido, de basura, como decimos vulgarmente. Y ya vamos a oficiar a la CBC, que es quien le corresponde a este sector de acá, para que le ponga cuidado a eso, porque ahí se está provocando un depósito de basura a cielo abierto que no es permitido y que contamina el río, y este río va a dar a la bahía de Buenaventura. La personería estará haciendo un seguimiento ante las problemáticas presentadas por parte de la comunidad para que las autoridades competentes brinden soluciones prontas.